The First Slam Dunk es más Slam Dunk de lo que crees. Desde su estreno y por alguna razón, The First Slam Dunk ha generado opiniones mixtas entre el fandom. Yo como un fan de Slam Dunk, tanto del manga como de la serie original, y más que eso, de Takehiko Inoue, quiero ofrecer mi perspectiva sobre esta película, que considero una adaptación más fiel de lo que muchos creen. Fidelidad al manga, la esencia de Slam Dunk. Siempre que puedo, me doy un tiempo, cada año, cada año y medio o dos, para relear el partido entre Shokoku y Sana. Y me emociona siempre, igual o más que la primera vez. El arte, los giros, las sensaciones, y todo está tan bien escrito que es imposible no emocionarse hasta las lágrimas. Takehiko Inoue, al ser el creador, tanto del manga como del guión, y además dirigir la película, se asegura que cada movimiento, cada gesto y cada emoción sean reflejos exactos del material original. Los eventos del partido sufren apenas intervenciones o añadiduras, manteniéndose fieles a como los conocemos. Aunque claro, extrañamos la comedia típica de Sakuragi, pero el enfoque aquí es otro, y es igualmente válido. El protagonismo de Ryota. También se ha expresado un descontento de algunas personas por el hecho de que Ryota Miyagi sea el protagonista de la película, relegando a nuestro icónico Sakuragi. Aunque no del todo, lo veremos más adelante. Sin embargo, yo veo esta decisión como un acierto. Ryota es un personaje que en el manga, aunque tuvo su lugar en el equipo, no siempre fue el foco, y tal vez junto a Rukawa, sea el personaje menos explorado. Pero en esta película recibe la tridimensionalidad que merece. Hanamichi Sakuragi, momentos de gloria. Como lo mencioné antes, a pesar de que Ryota sea el protagonista de la película, Hanamichi Sakuragi no queda relegado. Sus momentos importantes siguen presentes y están bien adaptados. Tal vez no vemos la misma comicidad y la exageración característica en su personaje. Sus acciones desmedidas y apasionadas siguen siendo fundamentales para el desarrollo de la trama. Estos momentos no solo respetan su esencia, sino que la enriquecen dentro del contexto más dramático de la película, incrementando su impacto. Limitaciones y decisiones narrativas Entiendo que uno de los principales desafíos de adaptar Slam Dunk a un largometraje es la condensación de una historia tan rica y extensa, ya no del campeonato nacional, que es algo que la verdad todos queremos ver animado, sino del partido entre Shofoku y Sano. Este juego abarca varios volúmenes del manga, por lo que trasladar todo a una película de poco menos de dos horas es una tarea imposible, al menos imposible hacerlo bien. Inoue Sensei tomó la decisión de centrarse en las partes más emocionantes y significativas del partido. Una elección que considero acertada. Prácticamente la primera mitad no existe, pero la película no pretende ser una adaptación completa, sino una exploración de un momento crucial con una nueva perspectiva. Cambio de tono, del humor al drama Otro aspecto que me parece crucial es el cambio del tono de la película. Mientras que la serie original y el manga equilibran comedia, acción y drama, en The First Slam Dunk se inclina mucho más hacia el drama y la emoción. Este enfoque le da a la película una profundidad emocional que tal vez le suena de manera más madura con la audiencia. Las risas están presentes, pero son las lágrimas, la tensión y la euforia lo que verdaderamente capturan el espíritu de la historia. Muchos extrañamos a los chibis y su peculiar estilo, pero bueno, este enfoque es diferente. Cameos y detalles Para los más allegados a la historia original, la película ofrece una serie de cameos y detalles que enriquecen la experiencia. Por ejemplo, hay Nan en varias escenas observando el partido, tal como lo hacen en el manga. A la preparatoria Aiwa y al Instituto de Iei. También podemos ver a Usumi. Aparece sentado frente a la grada donde están los amigos de Sakuragi. Esto lo sabemos porque en el manga llega tarde el juego. Y después de un evento, que seguramente reconocerán los lectores, cambia su lugar a otra grada, justo entre dos personas de seguridad. Hacen apariciones el papá de Eiji Sawakita, la hermana de Hikoichi que está cubriendo el partido, entre otros personajes que seguramente los fans apreciarán. Estos detalles, aunque sutiles, son un guiño directo a aquellos que conocen bien la historia original. Lo que me lleva a... Un fragmento de un todo. El póster de la película es un buen ejemplo de cómo The First Slam Dunk se presenta no como un resumen de toda la historia, sino como una parte significativa de ella. Tenemos la imagen de los cinco titulares de Shobov, con la palabra Slam Dunk al fondo, cortada. Lo que puede funcionar como una metáfora visual de lo que la película representa. Es realmente un fragmento de un todo más grande. Este detalle, junto con otros elementos visuales, subraya la idea de que esta película es una ventana a un mundo mucho más amplio. Incluso en los primeros tráiler, apenas se desvelaba algo del tramo. Innovación en la animación. Un enfoque 2D, 3D. Tal vez este aspecto sea lo que más controversia ha causado. ¿Emplea una combinación de animación, 2D y 3D? Es una elección interesante, sobre todo para añadir el dinamismo a las escenas de base. Ahora el juego respeta los ritmos y tiempos de un partido real. Ya no hay pausas tan largas como en la animación 2D. Aquí todo es frenético y dinámico. Esta fusión de técnica permite capturar la velocidad, la tensión y el impacto físico del juego de una manera que no hubiera sido posible solo con la animación 2D tradicional. O hubiera costado mucho más. Aunque esta decisión pueda alejarse del estilo visual, al que muchos estamos acostumbrados, creo que es una evolución natural que refleja el avance tecnológico y el deseo de Inoue de explorar nuevas formas de contar su historia. Una banda sonora increíble. El uso de la banda sonora es fundamental para la experiencia. Desde la increíble presentación de los personajes, siendo dibujados a mano, hasta la intervención de los momentos más frenéticos. La música guía cada escena con precisión. Además, su versión dramática estremece en los instantes más emocionales, elevando la intensidad de la narrativa. El uso del silencio está brillantemente ejecutado. En la parte final del partido, solo escuchamos los pálpitos del corazón, seguido por un choque de manos que nos devuelve a la acción, lo que cierra perfectamente este excelente partido. No se puede pasar por alto el éxito que The First Slam Dunk ha tenido tanto en taquilla como en la crítica. La película ha batido récords en Japón, donde ha sido aclamada por su calidad y por ser una sobresaliente adaptación del manga. Además, ha tenido un recorrido importante en cines del mundo, con buenos resultados para pertenecer a un nicho muy pequeño, pero intenso. Las críticas generales coinciden en que es una gran cinta, capaz de emocionar tanto a los fanáticos de antaño como a los nuevos espectadores. Algo que considero importante mencionar es el final de la película. La película no cierra de manera definitiva, así como su contraparte en el manga, pero de alguna manera deja la puerta abierta a una posible continuación. Una continuación que los fans siempre hemos estado soñando. Esto puede ser visto como algo positivo o negativo, dependiendo de las expectativas de cada uno. Por un lado, deja espacio para más contenido en el futuro y por otro, puede quedarse inconclusa como hasta ahora. Conclusión Un tributo notable The First Slam Dunk es una película notable, hecha con calidad, esfuerzo y cariño. Es un abrazo para los que apreciamos el trabajo de Inoue Sensei, quien demuestra ser, una vez más, un genio en lo que hace. La película logra capturar la emoción, la intensidad y la esencia del manga original, todo mientras aporta nuevas perspectivas y profundidades a sus personajes. Puede que no sea la adaptación que todos esperaban. Esa escena en la playa es lo que más espero ver animado. Por favor, en algún momento hagan. Pero es, sin duda, una obra que merece ser apreciada por lo que es. Un tributo emocionante a una de las historias deportivas más importantes y queridas de todos los tiempos. ¿Y a ustedes, qué les pareció? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cuántas veces la vieron? ¡Gracias! Lo más. Lo más. Lo más. No.